El subteniente de la policía, Juan Camilo Palacio Palacio, fue capturado por agentes del CTI en las instalaciones de la estación de policía El Silencio, a la cual se encontraba vinculado. Según las investigaciones de la Fiscalía, la víctima, Walter Alexander Polo Sánchez, de 30 años, alcanzó a decir a los investigadores que él estaba dentro de su casa en la calle 84 con carrera 21C, barrio El Porfin, en Barranquilla, el pasado primero de enero, cuando observó a unos familiares discutiendo con unos policías y salió. En ese momento, uno de los uniformados accionó su arma de dotación, hiriéndolo en el tórax y en la pierna. La Policía Metropolitana de Barranquilla reitera el apoyo irrestricto a todas las autoridades judiciales en este caso. En las próximas horas, un juez de control de garantías decidirá si este oficial tendrá una medida intramural o no por estos hechos que son actualmente materia de investigación. Stephanie Jiménez, esposa de la víctima, pidió a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra el uniformado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!